¿Qué sería o cuál sería la definición de suplementación? La suplementación es el aporte de sustancias nutricionales complementarias a la dieta con el fin de mantener una buena salud, así como para prevenir o tratar enfermedades. Entonces eso es importante entender porque el concepto de suplementación ya nos avala a nosotros los nutricionistas a que utilicemos esa herramienta dentro de nuestro tratamiento nutricional, ¿sí? Porque ¿qué es lo que le vamos a aportar de manera extra a nuestro paciente? Sustancias nutricionales. Las mismas sustancias nutricionales que le aportamos a nuestro paciente a través de la dieta. Entonces eso también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta porque como les dije, en muchos casos, para muchos colegas, esta pregunta no siempre es obvia.